Que se cultivó en un amor y me he quedado solo Creo que siempre es tierra mala, no supe se explorar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Y entonces eres tierra mala porque no nació El amor que yo soñé nunca floreció El amor que yo soñé nunca floreció Y el amor vivó y solo me quedé